La f***ing grana Le gusta snack pack y el porte del vato No importa si hablo lindo o sucio o el porte estumbado Me gustan esos ojos con todo eso que maneja Es como una droga, en corto me apendeja Tengo un porro bañado de gif De esos que son high cuando hablamos de ti En corto prendo un flavio para escribirte estas letras Jodo por el oro para que tú estés contenta Ella está conmigo porque le gustan los cholos Viva zig zag bron o hasta en shot me poncho Porque la vida es corta pa' nosotros un suicidio El poder amarnos hasta morirnos Te caigo guapo con una lima faltoso Ella es gangsta under, tiene un flow hermoso No le demuestra a nadie lo que su corazón siente Solo al f***ing negro cuando le quite el escote Tres de la mañana el tiempo ya no es opción La tipa es fresca, yo un marihuana con join Quisiera contarte que muero de amor Pero no sería real porque ese no soy yo No tengo ni puta idea por qué quieres a este vato Es porque tengo el brillo que no tienen los novatos Me miran alzado por tomar tus manos Que acepten la derrota, el partido está en mis manos Ella me ha visto en el peor estado Ese que nos daña ya estamos acostumbrados Esos Nike negros clásicos que ella pisa Combinan chilling con su gusto y su sonrisa Estaba algo drogado cuando la conocí Le dije casi me arrestan por cargar de la weed No soy niño bonito, bueno si para ti Diles que no se metan porque traigo a mi team Bebo los fines drogado en la fiesta Manda la verga a todos tus felas Diles quien es tu vato, no busquen problemas Porque juro los mato, espero lo entiendas Que el negro no juega, si juega te quemas Me prende un Flavio, mueve la cadera Mi corazón es seco, mi mota buena Ella es fría, así me envenena Mi corazón es seco, mi mota buena Ella es fría y así me envenena Y así me envenena La fucking nada Hijos de puta El blanco me produce 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 El blanco me produce